Hola chicos, soy Miguel Ángel Sánchez de Peluquería Más en Fuengirola y hoy os quiero mostrar el Hair Grinder Polishing 2 Oh, chiquillo, le meto el inglés, vamos, yo lo que me eche Hair Grinder HG, ¿no? HG Polishing No sé si os acordáis de este accesorio tan maravilloso que nos servía para cortar las puntas abiertas de los largos de las melenas, ¿vale? Es como estas maquinitas que hay para cortar los split ends Bueno, pues aquí tenemos el cabezal antiguo Os lo voy a hacer acá para que lo veáis Aquí se pone la maquinita aquí arriba y el pelo pasa por aquí Voy a ponerle este cabezal El problema que yo tenía antes, que como va cogido aquí en el lateral Pues la verdad que en la peluquería cuando íbamos con mucha prisa y eso se me podía salir No pasa nada porque lo vuelves a encajar y lo tienes otra vez y lo utilizas para maquinar Estos dientes de aquí frontales aquí no me hacían mucha gracia porque bueno, ya lo tienen aquí detrás Es para que no me terminaba de convencer Y ahora lo han cambiado En vez de tener solo una sujeción aquí en el lateral Este tiene dos, una aquí y otra aquí Y la verdad que no se sale Estos peines que tenía aquí Este ya lo tiene, pero más pequeñitos Con lo cual me gusta más Bueno chicos, espero que os guste este vídeo Si es así, pulgares hacia arriba Si no os gusta, pulgares hacia abajo Pero lo tenéis que ver hasta el final Y os invito a que si queréis seguir viendo como trabajamos en peluquería Y ver nuestro vídeo semanal Suscríbete a nuestro canal ¡Gracias! Bueno chicos, vamos con el paso a paso Y vamos a ver cómo vamos a cortar estas puntitas Que están aquí en el largo de la melena Con nuestra máquina de cortar caballero Y este accesorio Y vais a ver lo fácil que es ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenéis el resultado Y como podéis observar El pelo, después de pasar este accesorio con nuestra máquina Nos queda mucho más pulido Y nos va a facilitar el trabajo a la hora de peinarlo Bueno, espero que os haya servido de ayuda este vídeo Y gracias ¡Gracias!